Hola, Cáncer. Hoy es martes 17 de septiembre de 2019 y tienes una posición excelente hoy. La Luna, además, que hace dos días estuvo llena, ahora ya empieza a mitigar un poquito sus efectos intensos. Y, por otro lado, la energía que procede del movimiento cósmico más directo entre Venus y Mercurio te revitaliza y contribuye a que apartes, a un lado, las ondas pesimistas y esos pensamientos que, a lo mejor, te autosabotean, que, de alguna forma, consideras que no eres válido o válida o que no puedes hacer algo. Y tú sabes que, de verdad, sí que lo puedes hacer. Eres un signo súper inteligente y sabes cómo hacer las cosas, solo que necesitas un poco más de estructura, un poco más de tiempo. De todas formas, la posición de Marte en el día de hoy hace que te haya estado afectando en tu vida laboral, en tu salud y, también, probablemente, en la forma en la que te relacionas con los demás. Así que, si eres de esos cánceres que está en una etapa de estancamiento, no te agobies porque forma parte de todo lo que estás viviendo. No te aflijas. Toma este ciclo como algo interesante, como un aprendizaje, como una etapa para reflexionar y aprender de lo que mereces conocer y explorar. A partir de ahora, enfrentas la vida con una nueva actitud y eso es lo que hará, precisamente, el cambio, tu optimismo. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, para bajar de peso hay que mantener la constancia. Saltar de un plan a otro no es conveniente, particularmente si hay involucradas sustancias químicas en los mismos. Si un régimen de salud no te da los resultados esperados, no cambies inmediatamente a otro sin haber hecho todo lo indicado. Para el trabajo hay unas muy buenas noticias cáncer. Hay éxito en una gestión de trabajo durante el transcurso de estos días y llegarás a buenos acuerdos con jefes y compañeros en tu empresa. Estás en un día súper interesante y lo que desees hacer lo harás si te lo propones, pero no pierdas de vista la realidad y exige firmas y contratos, sobre todo si vas a empezar en un trabajo nuevo, no dejes nada hasta que esté todo bien confirmado. Para la economía, estás a punto de recibir sorpresas muy gratas en el correo, ya sea relacionada con juegos o lo relacionado con movimientos económicos de cualquier tipo. Si esperas un dinero, en este día tendrás buenas noticias y además en el azar este día llega con posibilidades de ganancias, con algo que además te encantará vivir. Y en cuanto al aspecto del amor, algunos cancerianos estaréis aprendiendo la lección y rehaciendo vuestra realidad afectiva. Si pusiste los ojos en alguien que no debías haber hecho, no te desanimes ya que la vida sigue. Lo mejor que trae este tiempo es que se fortalece tu escenario amoroso e inicias lo que realmente te interesa iniciar. Si estás soltero o soltera, se avecina una etapa como mandada a hacer, donde el amor abundará en tu vida y serás súper feliz. En cuanto al ámbito energético, hoy tu energía es muy alta, súper intensa. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu originalidad y creatividad cancerianas que te colocan en el lugar perfecto en el momento preciso. En negativo, cuidado con confundir una premonición con una intención y realidades con deseos, que son dos enfoques distintos. Cuidado y también evita precipitarte a última hora y cuidado con el estrés, con cosas que de alguna forma, ya sea por haberlo ido dejando postergado en el tiempo o porque consideres que ya lo harías, al final acabas con estrés. Y en cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy como estudiante tienes un día muy clave. Hoy la verdad es que no te va a costar demasiado estudiar, te vas a sentir muy comprometido o comprometida con la causa de lo que estés estudiando y ciertamente vas a sentir que puedes con todo. Así que, adelante con ello. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Scorpio, con el que compartes sobre todo elemento de agua, tienes un día maravilloso, con una conexión analítica y mental muy buena, muy intensa. En segundo lugar, con personas del signo de Libra, hoy con Libra hay estabilidad, armonía y felicidad. Y en tercer lugar, con personas del signo de Capricornio, tienes un día muy estructural, con grandes ideas, grandes conceptos y cosas que tengáis que hacer. En negativo, cuidado porque puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Géminis, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día. ¡Hasta mañana, cáncer!